Continuamos con las tres finalistas a Teen Universe Petite 2024. Y la primera que pasa a este cuadro final es la representante de... ¡Nicaragua! Ahí, ahí está muy bien, chicas. Exacto. Muchísimas gracias. Muchísimas felicidades en Nicaragua, la primera candidata de Teen Universe Petite que conforma el top tres. Y la siguiente finalista es... ¡Philippine! ¡Un fuerte aplauso! ¡No! Y bueno, señoras y señores, solamente queda un puesto para completar este top tres de Teen Universe Petite 2024. Y este puesto se lo lleva, nada más, nada menos, que la candidata de... ¡México! ¡Muchísimas felicidades, chicas! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Me imagino que los nervios están de puntas. Felicitamos a estas seis bellas niñas que se adelantan un pasito más a la corona. Y qué bueno, chicas, ahora sí aumentan los nervios. Chicas, pueden retirarse del escenario. Muchísimas gracias. Se hicieron espectaculares. Las representantes de Teen Universe Petite 2024, que también serán sometidas a la ronda de preguntas. Iniciamos con la representante. Vamos a iniciar por aquí. ¡Muchísimas gracias! Tu pregunta es la siguiente. ¿Qué desafíos has experimentado y cómo lo has superado? Buenas noches. Gracias por la pregunta. Yo creo que como adolescente nos hemos enfrentado en la actualidad a muchos desafíos. Entre uno de ellos, compararnos en redes sociales. Las redes sociales son una herramienta de uso diario la cual nos ayuda a estar comunicados. Pero también puede ser una herramienta de doble filo. Lamentablemente existen muchos estereotipos actualmente por los cuales somos regidos. Yo creo que cada uno de nosotros somos auténticos. Somos especiales. Y sí, yo también he sido esa chica que se ha comparado una y mil veces en redes sociales. Pero quiero decirles que ustedes son únicos. No necesitan fingir ser nadie más. Porque solo una vez en la vida van a estar aquí. Así que vívanlo al máximo. Siempre sean ustedes mismos. Y sean fieles a sus creencias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente. Candidata. Que tomó su pregunta de manera al azar. Y la pregunta. Es la siguiente. ¿Cómo describirías a Punta Cana y qué tomarías de este lugar para aplicarlo en un destino turístico de tu país? ¿Cómo describirías a Punta Cana y cómo promocerías en tu país? Punta Cana es un lugar tan hermoso, lleno de gente. Cuando yo fui a la primera vez que me llegué. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Porque somos caretakers y somos orgullosos de ello. Nos encanta cuidar de las personas. Y usando mi plataforma, creo que los dominicanos y los filipineses pueden llegar a la mano, porque nos amamos a la gente. Porque cuando nos amamos a la gente, aprendemos a amarnos a amarnos. Y cuando nos amamos a amarnos, aprendemos a ser confiados y humildes. Muchas gracias. Y bueno, ya continuamos con la última candidata de este Top 3, que va a seleccionar su pregunta. Muchísimas gracias. Y la pregunta para ti es la siguiente. De todos los valores que conoces y practicas, ¿cuál es el más importante y por qué? Buenas noches, muchas gracias por tu pregunta. Me considero una persona que tiene muchos valores, entre ellos el más valioso es el de la disciplina. Es el que me ha puesto en este lugar. Les comento que yo he estado intentando estar en este concurso por cuatro años. Y es este el año que se me permitió estar en este escenario. Y es por eso que yo quiero inspirar a los jóvenes a que sean disciplinados y sean responsables con sus sueños. Que nunca dejen de luchar por ellos a como yo estoy acá luchando por el mío. Siento perseverante, disciplinada y quiero ser una inspiración para los jóvenes hoy en día. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para las chicas. Han hecho un trabajo maravilloso esta noche.